Hola Amigas y amigos de Youtube Bienvenidos a un video mas de parte de este servidor Asen Aquí en el area del gameplay Aquí con Magic The Gathering Arena Bueno no, vengo mas que todo Con una noticia, voy a darle un par de partidas No creo que logre Sacar esto ahorita porque Dice que lance 20 hechizos Negros o rojos Bueno las noticias De la actualizacion de Magic The Gathering Arena Que ahi hay un video en Youtube Creo que esta en ingles pero ahi lo anunciaron Para el 11 de Julio Que Va a haber lo siguiente, bueno a el juego le van Agregar el idioma portugues Italiano Creo que No, francés no me acuerdo si francés Y español Creo que esos son los que van a haber Si, español confirmado Por supuesto, pero nada mas que portugues Italiano tambien confirmado, no se si aleman Y francés Entre esos dos, no se cual de los dos esta confirmado Pero iba a haber esos idiomas Ya disponibles Lo otro es que van a incorporar El Core Set 2019 También que mas iban a hacer Bueno Todavia en multijugador y eso Todavia no se ha dicho nada Parece que no, la version beta Osea beta, por decirlo asi Beta libre o beta descargable No Va a estar todavia Ya me contestaron Y me dijeron que la verdad No tienen fecha A este momento ellos no tienen fecha De como Si lograran sacar la beta Segundo Los avatars Donde uno esta jugando Eso ya se va a poder modificar A gusto de uno No se como lo van a hacer Pero ya se van a modificar No van a salir siempre las dos mismas Artes de siempre Y una cosilla Que otra hay en el diseño Que eso no lo mencionaron Pero eso viene ya En la proxima actualizacion Entonces Para que sepan Si quieren descargar la beta Ahí esta que es oficial Es 100% legal El wizard le interesa mas bien Que bajen esa beta Ahí esta mi video Como hice yo Al menos en el area mía De Centroamerica Como bajar esa beta Porque Ya les dije Tal vez para Estados Unidos Para España Inclusive Sudamerica No van a tener mucho problema Es mas que todo esta area Donde esta el mercado mas fuerte Que es en esos lugares Entonces se baja mas facil Bueno Vamos a hacer Un ladder constructed Vamos a irnos aqui Con el dinosaurito Si quiere vamos a Ver aqui el Como esta el deck asi Para que mas o menos Tengan una idea Que he cambiado Que he quitado rápidamente Este Igual dejé 3 Que es para ir a buscar Un dinosaurio O un maná Lo muestro Y me lo dejo en la mano Es como para Por si no me sale nada Este Pry open Es para Para hacer pelear Un dinosaurio De los míos Contra Una criatura Un oponente Me ha salido mas o menos A veces no me salen Cuando los ocupo Dos Lining Strike Ya saben que es daño directo Inclusive para Hasta un Plainswalker Funciona verdad Para no dejarlo Que llegue al top Este es para que me cueste Uno menos los dinosaurios Habian dos Deje solo uno Y Si lo giro a prisa Un dinosaurio Pues Una utilidad media Estos son para que me salgan rapidito Ya saben que sus criaturitas son una pega Porque si les hacen daño Pues dejan Recuerden que es hacer daño No que las destruyan Entonces deja un Un token Una ficha dinosaurio verde 3-3 con arrollar Este es para destruir encantamientos Lamentablemente Este se ocupa Pero hay algunos masos Unos oponentes salen buenos Otros salen mas o menos Este Challenger Initiate Entra y lo matan Me da risa Entra A ver Si acaso me genera un maná Luego lo matan Nunca llega a generar los 3 Muy difícil Pero me dejo uno Porque ahí estaba Este tenía 2 Deje uno Una criaturita que hace plus Con los dinosaurios Pero por el momento Me ha salido bien así con uno Me agrega maná Pero tampoco es necesario Que estén ahí 2 Este si es primordial Andar los 4 Porque Esta es la criatura Que es un dinosaurio barato Y me genera maná Cuando le hacen daño Y cuesta mucho Que un oponente Desperdicie un hechizo Destruyendo esta criatura Que siempre le hacen daño Algo Pero uno se defiende Y va haciendo maná Pero cuesta mucho Que la destruyan Entonces vale la pena Andar los 4 Este solo ando 1 Y voy a llevarme 2 Pero la verdad que con 1 basta Porque ahí tengo el conjuro Y tengo esta criatura Que cuando entra destruye Encantamiento Artefacto Pero en su momento Verdad Ok Esto lo agregue Esto es para Una mano inicial Se sabe que Cuando ya esta ese City Blazings Ya uno va a comenzar A usar este bicho Para atacar Pero ese no es el plan mio Sino que es Más que todo Para jugar una tierra adicional Si es que es algo Me esta en la primera mano Esto también sirve A primera mano Tampoco es la gran cosa Bueno Chandra la tengo Más que todo Por el motivo Que siempre la uso Para que me agregue Dos montañas adicionales Pero la verdad Que también Nunca llega A sacar el emblema Creo que lo saqué una vez Pero La tiro más Por esa razón Pero igual Se puede cambiar Estos se ocupan Dos Fijo Este es Humano Soldado Este Me hace buscar un dinosaurio Y cada vez que entra uno Hace un plus de Pega uno de daño A todas las criaturas En el campo de batalla Eso está muy bueno La verdad Que estos bichos Pero con dos Es más que suficiente Este con uno Tenía dos Este si le hacen daño Hace cinco puntos de daño Verdad Aquí está el combo Pero igual Es para bichos muy grandes Pero solo uno Este igual Solo uno Este más que todo Lo he usado en bichos voladores Que me tiran un bicho volador Los dinosaurios prácticamente Ninguno vuela No hay alcance Entonces tengo que usar esto Para echarme un bicho de esos Hay que guardarlo casi siempre Para eso Y... Y exiliarlo Verdad Este Pleniswalker Me ha salido más o menos Este está como Prefiero dejarla La criatura de Zamut Que es un poquito más usable Que el mismo Pleniswalker Nada más que lo he tenido ahí Pero no lo he podido usar Le estoy dando una oportunidad Aquí en el mazo Usarlo y que me salga bien La jugada Pero si no lo hago quitado Porque... No he podido Nisa si me ha salido Un poquito mejor Nisa pues fijo Agarro una tierra Y... La... Convierto en criatura Que eso ayuda mucho Y si no pues entonces Es la única Que me puedo traer un permanente De cementerio a la mano Es la única carta que tengo Ya no puedo Eh... Usar otra para hacer eso Tengo unas ahí que las puedo ir cambiando Pero no me he arriesgado Ahorita solo tengo a Nisa Pero el mate de un dinosaurio Lo que sea hasta ahí llega Este lo tengo para... Ya hay esas criaturitas Las fichas Y todo lo que es agro ¿Verdad? Cuando entra Casi siempre hace... Eh... Con este Hace un plus de 2 de daño Pues a todas las criaturas En el campo de batalla Entonces me sirve Este para que les de prisa A todos los dinosaurios Y aparte de eso Me deja una... Una ficha de criatura 3-3 Con arrollar Entonces también esta... Muy útil Y no esta muy caro Bueno este ya sabe que Tengo solo uno Porque cuando entra Daño directo al jugador O al Prince Welker Y a una criatura Cuando entres a eso Pero esa criatura Es más que todo para eso Después ahí se queda Este es uno que me da cólera Lo uso Pero... Osea él entra al campo Pero si uno no tiene prisa No vale la pena Porque ya en el otro turno Se lo pueden matar Pero cuando él ataca Tiene este efecto Que exhile las dos primeras cartas Una mía y una al oponente Y ahí le... Le sale... Osea de cada jugador La primera carta Entonces... Uno la puede jugar Pero tiene que ser una carta... Lógico que de... Permanente Creo... Vamos a ver... Si que no sean tierras Nada más... Bueno... No sean tierras Si puedo jugar un conjuro Entonces... No lo he probado Ok... Este para mazos de control Uno se puede hacer counter Tiene rollar Y tiene anti maleficio Eh... Muy útil para eso Lógico... Y una destrucción masiva Una cosa así... Pues también se va en la tira Pero por lo menos... Se puede lanzar De estos ocuparía dos De hecho lo llegaría a cambiar Por otro dinosaurio Ok... Esta carta es para hacer El plus de robo masivo Que me he robado hasta 12 o 15 cartas De un solo golpe Hay que tener cuidado con eso Porque también hay que descartar un montón Pero... Esto es lo que me sirve Y después puedo tirar una carta Con costa de 5 o menos Al campo de batalla Bueno... Estas son las ventajas Pero... Si, si me ha servido Si me ha servido Si, si se ocupa O sea... Como no tengo así... Un recurso para estar robando Por lo menos ahí llega el robo masivo Eh... Este... Bueno... Esa criaturita Cuando la he sacado He ganado No voy a decir que no Porque comienza el oponente a destruir permanentes Pero... Está tan cara que hay que tener cuidado O sea... Estas dos... Estas... Estas para ganar vida Por lo menos esta si me está dando vida Ahí la matan... Fijo... Mínimo... Me da 5 vida cuando entra Pero... Esta hay que tener cuidado Si uno no va a hacerle daño con plus Mejor ni llevarla Este... Dinosaurio que... El daño que hace tiene vigilancia, rollar y prisa Y el daño que el hace... Digamos... El tiene 7... Digamos que la persona está bloqueando con un bicho 3-3 Entonces le va a enganchar 4... Entonces yo... Revelo 4 cartas... Del top de la librería... De ese oponente... No... De mi... De mi librería... Y si son cartas de dinosaurios las pongo en el campo de batalla Entonces... Imagínense un plus de esos... Que estén estas 3... Estas... Ahí en fila... Y me saldrían automáticamente... Ya me ha pasado... Ese que es uno de los que agregué... Que 12-12... Que la verdad sale muy fácil... Porque los bichos tienen tanta fuerza... Que sale rapidito... Y ojalá darle prisa... Y eso es todo... Lo que tendría que cambiar son estas... Por tierras raras... Para que no me entren giradas... Pero ahí... Eso es lo de menos... Y vamos a ver como queda el mazo... Vamos a jugar en... Ladder Constructed... Y... No sé... Nuestras partiditas... Rapidón... Así para no durar mucho... No empacharlos... Dile la noticia esa... Por lo mismo... Igual aquí me pueden bajar el hocico... Lo bueno es que aquí... Los jugadores me salen comparados... Son jugadores que... Ya que en su momento estuvieron... Altos... Y de pronto bajan... Igual por estar probando el mazo... Bueno aquí vamos a quedarnos esta mano... Y vamos a tirar esta tierra doble... Pero ahorita no vamos a buscar dinosaurios... Puede tener control... Igual que me vea la mano... Y toda esa cuestión... Entonces sí... Pues me da igual... Tiene estos bichos... No los puedo tirar ahorita... Y se me los tira... Ah bueno... Hablando... Del rey de Roma... Ah bueno... Ojalá que este no me lo tire... Porque eso sí me friega... Me friega... Eh... Voy a jugar esto... No importa de una vez... Voy a traerme... Eh... No hombre... Es que es demasiado grande... No jamás... Tampoco me... Me sirve... Que él me agarre un bicho muy grande... Y me lo... Me lo tire al cementerio... O sea que yo se lo... Descarte ahí... Porque si no... También es que pasa que se lo trae ahí al campo... Y eso sí no me sirve... Entonces dejémoslo ahí... Que quede en la librería... Bueno... Se traen a Papillo... Vamos a ver... Lo primero que vamos a hacer es... Tirar esto... Ya puedo hacer todos los... Creo que es un punto de daño... ¿Verdad? Pero déjame leer... Ya... Un punto de daño... Que dice que puede tirar todos los contadores que quiera... No me enojo... Bueno... Ahí... Que el viejo se lo va a pegar al jugador... Eso es... Obvio... Bueno... Lo que no quiero es que me lo remueva... Eso sí no me gustaría porque... Ya es una tierra menos... Y... Y eso sí... No me gustaría... Eh... Voy a ir a atacar... Si lo mata, que lo mate... Ya... Voy a entrar el uno que tiene ahí... No hay problema... Ahora sí ya no me gustó... Voy a tirar... El dinosaurio que tiene prisa... Ah... Bueno... Eso es lo que quería... La verdad es que quería... Prefiero esto... Es que el que tiene prisa... Deja una ficha... Lo matan... Pero lo voy a ocupar más adelante... Ahora... Me lo pueden descartar... Por estar durando mucho... También... Quedémonos ahí... Porque la verdad que no puedo... Eh... No puedo atacarlo... Me mata este... Y queda el ahí vivo... Entonces es tontera... Se queda ahí... Eh... Puede tener un mega removal... Ahí... También... Voy a tirarle a Nisa... Para provocarlo al mega removal... Lo que pasa es que Nisa... La única que me trae... Cosas del cementerio... Así que tengo que tener cuidado... No te da que tiene prisa... Lo que pasa es que si lo matan... Ah... Que lástima... Bueno eh... Está bien... Nisa... Nisa... Si es inteligente... Me quita Nisa... Si es tonto... Me quita el dinosaurio... Entonces vamos a ver qué hacer... Qué dicha... Bueno... Seguro tiene un removal... Para Prince Walker... Eso sí lo voy a tener ahí... No voy a decir que no... Bueno... Ya me dio la mano... No va a atacar ni loco... Ajá... Pero bueno... No contaba con esto... Eh... Me da miedo... Como este no me lo ha visto... Me da igual... Eh... No tengo nada ahí... Eh... Vamos a ver qué hace... Lo va a atacar con... Con la tierra... Nada más... Si se ataque... Es que... Bien... Eh... Nisa quedaría como vendida... Pero esta tierra a él me la va a matar... Entonces... Tome... O la destruye... Creo que si se la... Si la sacrifica... Uy... Qué tonto... No sé por qué va a hacer eso... Bueno... Me imagino que va... Quitarse el... El... El contador... Y va a pegar una uñoniza... Pero me da igual... Es que eso me da igual... Está bien... Está bien... Está bien... Si me ataca con este... Se lo bloqueo con estos dos... Muere solo uno... Y me trae tierra... Este bicho... Este bicho... Este bicho... Bueno... Ok... Ok... Vamos a hacer algo aquí... Tiene un removal ahí... Ahí le voy a tirar la... La ficha de todas formas... Con ese... Hago esto... ¿Por qué hago esto? Voy a tirar a... Papillo... Ya... A ver... A ver... vamos a atacar con estos tres no, pero va a atacar usted, usted y usted, nada más como que un atacante un atacante usted usted y usted usted no fijo, le dan cinco menos que mate algo ahí bueno está bien, entonces le dan cuatro se bloquea uno me lo mata y me echa una tierra le damos otro bosque me ve la mano, cree que tengo un megabicho aquí porque este no lo ha visto y se ven todas a este no importa, ya cumplió ah, otro de esos ay, 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 ay qué hacemos aquí ahora, bueno traerme este bicho otra vez tiene mucha carta en la mano ese es el problema ahorita tiro este bueno, gracias gracias voy a tirar uno blanco ah, no contaba aquí va a salir otro necesito ya ah, pocha este bicho hacía algo yo me acuerdo descarto exílilas ah, quien sabe que me voy a exiliar voy boca abajo ah, face down si, no puedo hacer nada bueno, vamos a ver cuatro cartas no sea cochino espero que hayan sido tierras desgraciado ahora si le tocó el ocho cerdo ocupo matar este tiene toque mortal tal no 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 déjelo ahí que queden 20 y eso es todo somos iguales no me da igual si Nisa muere porque ya es el emblema ok, está bien es una tierra defensiva nada más gracias estoy esperando tomar acción pues si, robar ahora se va a pagar que hace con eso claro, tengo que matarle a esta cochina de bicho porque si no mira la cartita algo bueno, algo bueno les dije que algo bueno cochina ok, lo que me interesa aquí es esto y vaya ataque con el 5-5 me da igual va a bajar tuco bueno, si es pura tierra me defiendo a ver que hace y este bicho este bicho se tiene que quedar con este ahí porque el bicho le va él sabe que lo va a matar bueno, eso ya cumplió si muere, muere ya cumplió ah, que pega chorizo todas las pegas no quería esa pero ahí está bien salió que la voy a ver como me mata según ella mírenmela ahora va a ver no tengo nada quiero exiliar una carta bueno, ahí se fregó tengo antimaleficio gracias no ocupo tanta tierra ahorita a este le voy a atacar a Liliana directamente eso es lo que lo está fregando a ver que yo estoy robando carta ay, ahora sí se fregó vamos a ver que nos robamos nos robamos? no que vemos que esto no es robar me puede exiliar algo ahí en la mano me puede exiliar algo esto es para que destruya permanentes para asustarlo esto es para asustarlo está cagado de miedo ahora sí está cagado de miedo ok, usted mate a Liliana aunque lo maten no importa usted peguele a este bombetas usted pegue aquí y ustedes dos queden aquí bloqueando no se queda bloqueado pero va a morir siempre bueno con este puede quedar vivo pero yo voy a escoger matarle al artefacto si bloquea los dos que es lo que está volando y es lo que me da miedo ajá muy tonto de parte de él y cinco de daño me interesa que Liliana reciba el daño no es lógico aquí no puedo hacer nada no sé para qué ponen eso es tan tonto no puedo ajá ajá y adivinen que voy a robar no, lo malo es que el dinosaurio se me pierde ahí se me pierde el dinosaurio porque ya se me desordena pero ahí tengo que hacerlo adivinen que adivinen que me puedo traer ah no hombre es en serio no puedo tirar no puedo tirar pero no ocupo vida pero eh me ocupo de hacer chispazos terminó el turno si me quiere quitar de la mano dele si ataca a Anissa pues está bien hecho porque se salva los puntos de vida que él tiene es que no sé que tiene en la mano él tiene puro removal me supongo vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tiene cuántos hay que pagar para que uno que asco más los que van a ganar vida que asco estos jugadorcitos inflados estos planeswalker me da risa bueno ya nos echó la otra hablada por lo menos esto deja un zombie el otro es que se trae una criatura el bicho este sabía que estaba como como desesperado bueno vamos a ver que que me queda aquí es volar chispas no sabe que tenía ahí que me lo exigió no hace falta es el dinosaurio rojo que tiene prisa pero es de aquí que salga bueno vale pónale es un timeout ya no hizo nada pero por qué por qué por qué por qué por qué por qué vamos a ver qué hacemos le van a morir dos muere este muere este está haciendo algo está planeando muy desesperado pero va a caer vivo de todas formas está como muy desesperado ahí gracias muchas gracias no es bien como que se equivocó esta Liliana se lo va a matar ¿qué está haciendo? es solo un ataque ¿este caen? así bueno a ver qué defiende a ver eso uno menos no puede flotar ni hacer nada tiene eso tiene un para ver la mano que ya no le sirve y lo que le queda es hacer esto un zombie ok esto es lo que va a hacer después va a ganar vida no ahí quedaría vendido no creo que haga eso está bien pero ahora qué se va a vender mmm bicho inmundo en todas formas me da igual no puede bloquearse todo dale dale porque tengo tantas cartas en él a ver se ve una tierra pero cinco de año cinco de año se podrá bloquear es lo que yo me pregunto ok se lo puede bloquear uno ok lo que tengo que hacer aquí es esto voy a matar a este hijo de pocha vieja con mi propio dinosaurio dos lilianas en el hueco bueno bueno a este 12 o 12 me entran los 12 ahí no puedo hacer nada al alien o al que sea le entran los 12 y se va a atacarlo directamente mientras tenga este vivo el el bird and sun avatar porque si no ahí se me van a bajar aj que asco bueno no contaba con eso bueno pego esto me bloqueo solo con este y le mato a este bicho este bicho lo tengo que dejar vivo porque ocupo si me sale un dinosaurio los buenos el que ataca con prisa lo ocupo ahí es que iba a traerme este pero no ya no puedo traerme su carne su carne su carne se me ve la mano so que so que ya termine vamos a ver que hacer papillo vamos a ver que vas a hacer estoy esperando que ataque cuanto se hace pero que entonces lo puedo dejar en 9 entonces 5 9 5 6 7 ahí si lo sacrifico las fichas para matar el 12 12 vamos a ver que va a hacer primero pagó un tanate tanate manás que va a sacar un mega bichejo ahí un full removal que no me acuerdo que hubiera un removal negro pero puede ser que sí un grito un grito que no me acuerdo el proceso, el exponente pierde 3 vidas a menos que el sacrifique 1 land 7 por 3 es 21 21 14, ahí, quédese ahí vamos con esto cuantos quedan cochinados listo yo papá voy a atacar ataque yo soy que lo voy a dejarla bien este que viene si yo hubiera dejado esa criatura ahí, la gira y me pega ahí en el aire, entonces ahí si me frega, me da con los dos pero ahora queda vendido es para hoy es para hoy voy a bloquear con la tierra y con este, son 7, 8, 9, 10, 11, 12, con los 5 que le pegó daño, lástima no lo hizo ojalá lo haga venga, venga, venga que lástima, no lo hizo no lo va a hacer, en serio lo hizo lo hizo en el cementerio, que en el cuchillo no es no lo hizo para hacer el cuchillo que ya de tiempo, este compita no se, no se lo que le queda es que se espere ahí, si es inteligente se espera se espera para que lo mate bueno vamos a ver que hacemos que me puedo traer de aquí que les da prisa ay no, me lo exilio verdad ah no, ahí está tal vez me pueda traer eso tal vez me genere una ficha más y sacrifico a o traigo uno que me genere tierra y robo no hombre, es que es un jugador más bostezo déme chance, déme chance ay no papillo, papillo la tierra me está haciendo plus pero tengo papillo entonces bueno, sacrifiquemos a ay, es menos 3 ¿verdad? entonces espera, espera cancel, cancel cancel, cancel cancel, cancel cancel, cancel menos 5 sería jugar con el dinosaurio ¿no? menos 5 menos 6 voy a tirarlo nada más para así gano vida le va a hacer menos 5 al dinosaurio no puedo hacer nada menos 6 una aquí y dos nos ganamos vida para comenzar ah, le va a hacer 10 en la teoría digo yo que le va a hacer 10 si le pudiera hacer más si le pudiera hacer más ay, que last no, me dolió me dolió bastante se fue se me va papillo también no creo que sirve eso nada sirve eh, ataque ay, otra vez es que este bicho no tiene prisa eso es lo malo está aquí solo usted sabe que ahora me lo traigo no tiene first strike ni nada verdad, este chunche ok, ok a ver ok, eso es lo que quería si, pues nada le va a hacer vamos cartita pepepepepepe vamos que tenemos aquí y tiene un parece que tiene un ano en serio cochiná es como este ocupa este vio haga solo uno daño uno ya no haga más porque es tontera pero si lo va a matar mate a ver que va a hacer a ver que partidita más pega a ver a ver a ver que hay ahí no sabe que fuera a durar tanto esa partida cual fue la segunda ya ni me acuerdo no sé cuánto dure vamos a ver bueno yo creo que vamos a dejarla ahí porque la verdad que dure demasiado creo que fue una partida la que hice nada más no sé si hacer otra hagamos otra si pierdo pierdo si gano gano vamos a ver la última creo que yo perdí la primera es que no me acuerdo ah si si perdí la primera estoy jodido se me hizo eterna una sola partida vamos a ver la segunda partida vamos a ver aquí como nos va vamos a ver si completamos para terminar esto yo primero no digo que esté mala tampoco que esté buena tenemos esto vamos a ver que es counter bueno a mi cuando me salen con counter parece que estoy viendo las cartas cuando me salen con counter yo rápidamente casi que hago me salgo porque es tontera el jugador se va a quedar ahí si no tiene una criatura rápido se va a quedar ahí haciéndome puro puro counter y cachinadas porque no le hacen daño a las criaturas mías tendría que sacar las que no tienen voy a pegarle esto al jugador es de daño para que se ponga vivo y si quiere gastar el counter que lo gaste aquí seguro se va a asustar todo voy a ponerle dinosaurio donde me gaste el counter por lo menos no roba bueno yo creo que lo gasten esto si no lo gasten porque es que no me va a hacer nada no me va a calentar ni hacer nada bueno lo chile esta bien aquí que ocupo es el el dinosaurio que es anti anti counter bueno aquí lo malo es esto ya es un turno perdido el roba bueno pensé que iba a robar ahí porque si lanza la cochina esta de ahí si ya salgo porque la verdad que no me salió también mala la manita no me salió muy buena que digamos se me quedo un mana y el no le va a hacer daño a las criaturas tampoco solo tiene puro removal y exilio entonces eh es tontera también vamos a ver si se saca este teffery ya lo dejo ahí porque es tontera los dinosaurios le pueden ganar a ese maso el problema que con la ve vámonos dejémoslo ahí porque ahí va a estarse girando dos dos tierras y no sé voy a darle una más una más solo porque ese perso estuvo malísimo pero yo ya ya presentía que podía venir así si hubiera tenido el que no tiene counter y eso pero ya por salir ese planes welker que supongo que tarde o temprano lo llegarán a a banear por el motivo más que todo es por el asunto este de girarse las eh las dos tierras eso es lo que está muy sucio lo demás todo lo tiene bien pero eso ya le da una ventaja exagerada al casi que le deja medio torno extra ponemos ahora y la mano tampoco no la tenía muy buena que digamos está muy lenta bueno esa está mejor ve porque tengo uno de estos y aquí me da un poquito de ventaja ahí veo si robo una carta de un dinosaurio pequeña vamos a ver que tiene ahorita no va a jugar esto para que sepa ver que estoy jugando digamos que otro igual ah no es de los melford entonces es diferente este papillo es diferente este es una quemadita que le haga todos aquí y se van en la tira esto si no me gusta esto si no me gusta esto si no me gusta vamos a ver entonces voy a apagar uno rojo juego esta tierra juego esta tierra y juego esto me voy a traer un caso como estos si por supuesto papillo pero ahorita no me alcanza no se porque me lo ponen asi de primero uno de estos es el que ocupo para que haga una buena quema traer no ponerlo ahí en el en la parte superior de la biblioteca digo que me lo va a traer uno nunca se lo trae vamos a ver este sigue tirando los imbloqueables no pone otra obra no puede que salga tiene un counter tiene un counter un counter baratico tiene algo mas tiene algo mas tiene algo mas debe tener un counter supongo que debe tener un counter supongo que debe tener un counter aquí se iría tirando a papillo no? a tener mas maná counter counter si tiene counter odoselo por eso lo quería traer mmm interesante tenia como preparado eh take action voy a traerme el blanco de una vez a ver si hago el rojito creo que ya no voy a agregar mas maná despues de esto eh 1 2 no bloquee no bloquee entonces llega esto ya les van 2 de daño y ya esta y van 2 de daño y ya esta y ya esta y van 2 de daño ahí se guardo un counter ahí el pura merde dan 6 queda solo una carta ahí bueno aquí es mmmmmmmmm como se esta poniendo feo ¿no? ocupo 2 dinosaurios afuera 1 1 como este seria mas 1 le pongamos aqui que tenemos 1 uno rojo no se si tiene algo ahi con dale dale dale, ocupo que me haga doble hit ahi que lastima y mejor si hay signos que no sean un tanate verdad no me puedo bloquear entonces me da igual es que si tuviera el removal pero no lo tengo el removal, bendito removal de hechizos ocho ya perdí ocupo el removal, ganar vida ocupo uno de los dos pierdo en el otro pierdo en el otro pierdo en el otro pierdo en el otro si tiene counter perdí tiene dos manas es solo que tengo una neviline ahí pero yo creo que eso no tiene 7 cartas ah no hombre, de las 7 cartas mira la porquería que me salió no me jodas de las 7 cartas la porquería que me salió, no me jodas jugó bien jugó bien no pensé que me fuera a salir tanto maná en esta porquería la verdad que no pensé está bien jugado, está bien jugado Melford son peguitas son peguitas good game, quedamos la misma vida bueno vamos a dejar ahí el versito estuvo vacilón tuve la mala suerte que esas benditas cartas yo ocupaba más bichos de esos para ver que si al rato sería el bicho 5-5 una cosa así, pero ahí no mala suerte 6 que no eran y solo un dinosaurio bueno, gracias por ver aquí la partida pues dos derrotas ahí una que nada que hacer y la otra que si estuvo cerca pero no se dio pero no, este macito está bueno el próximo cuando mejore el mazo el negro azul voy a venir con ese no, el negro azul está muy largo mejor con el blanco negro ya tengo una cartita que otra ya sacada bueno, gracias por ver el video y hasta luego y hasta luego y hasta luego Gracias.